Gracias a toda la gente que se quedó Y gracias por esta fiesta Arriba verdadero Porque vive el pueblo viejo Jorge Serrano Un fuerte aplauso para recibir Gracias Concha, buenas noches ¡Queño! ¡Vamos! 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 Yo no sé lo que me pasa cuando estoy conmigo Se me pisa, me pisa, me paga tu mirada Y me digo que nada me dejo Porque me da el sol Y cuando vamos a juntar un barco yo Soñando un grito que quiero ser contigo ¡成ul! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!